De todos los test proyectivos gráficos, el test de Bartek tiene como característica diferencial que su protocolo está estructurado en 16 cuadros, que cada uno de estos cuadros representa una situación problema para el sujeto, vehiculizada por el tipo de estímulo, con lo cual en la consigna lo que le pedimos al individuo es que dibuje o complete utilizando este estímulo como parte de su dibujo. Bien, es el único test gráfico en el que no se permite el uso de la goma de borrar. Sabemos que en el resto de los test no hay inconveniente. Entonces lo que hacemos cuando llegamos a este test es retirar la goma de borrar. El tipo de lápiz es el mismo que para todos. Bien, entonces, la idea en este material es reflexionar desde este test cómo podíamos evaluar un poco la característica de las relaciones interpersonales. En este caso se trataba de una joven que se postulaba para un puesto de ventas, por lo cual, por eso seleccionamos como para trabajar en forma práctica relaciones interpersonales, ya que la relación con el otro en un empleo de ventas, con clientes, proveedores, etcétera, es fundamental, por lo cual tenemos que ver, bueno, qué grado de competencias y aptitudes particulares tiene la persona, digamos, en relación a esta área. Para evaluar relaciones interpersonales hemos seleccionado algunos cuadros temáticamente relacionados. Por ejemplo, el cuadro 2, que da cuenta del grado de empatía, de resonancia, la sensibilidad que tiene el sujeto. El cuadro número 8, que representa la percepción social, la actitud de introversión o extroversión. El cuadro 11, que representa la adaptación al medio, de qué forma se adapta, en cuanto a su comportamiento social, más que nada. El cuadro 12, que es la adaptación al medio desde el punto de vista formal, no solamente a lo interpersonal, sino también a las situaciones de la vida, las situaciones nuevas, las situaciones de cambio. Y el cuadro 14 no es específicamente para relaciones interpersonales, pero lo hemos sumado porque hay una parte de ese cuadro en cuanto a lo que tiene que ver al tratamiento de las puntas de esa flecha, que es el cuadro 14, como estímulo, que es importante y consideramos integrar. Siempre lo que le recomendamos es que uno mire el protocolo y también inicie su punto de reflexión desde aquellos elementos, por un lado, que más se requiere considerar como motivo lo que ha dado lugar a la evaluación, en este caso una evaluación psicotécnica. Si fuera una evaluación clínica o una orientación vocacional, trataríamos de puntualizar otras características. Lo bueno de lo arte es que cada cuadro es una situación problema en sí mismo, pero también tomados como un todo, y acá es donde comparte, en lo que se llama en este test los factores de expresión, con el resto de las pautas formales, lo que serían aspectos característicos o nucleares. Es decir, que yo siempre lo puedo trabajar en dos sentidos. Por un lado, puedo tomar el protocolo como un todo y ver cómo han sido los desempeños y cuáles han sido las características nucleares que aparecen. Por otro lado, puedo tomarlo individualmente. Entonces, si yo necesito hacer hincapié en un área, el área volitiva, el área cognitiva o el área emocional ambiental, yo voy a seleccionar a lo mejor determinados cuadros. No quiere decir que no voy a analizar el resto, pero piensen que nosotros trabajamos con una batería y a lo mejor a veces lo que se necesita es profundizar. Y es un buen test que sirve para, sobre todo, para relacionar con el resto de las técnicas. Es un test muy concreto y muy práctico en este sentido, por esto que decíamos de la situación problema que plantea para el sujeto, todas situaciones distintas. Pero además también, porque tiene como una especie de módulo en cuanto a las formas de resolución de cada cuadro, que esto me va a dar cuenta si en esa situación, más allá de cómo la dibuje, con qué tipo de trazo, con qué emplazamiento, etc., la persona ha tenido una respuesta exitosa. Por ejemplo, en el cuadro 2, que es uno de los que hemos seleccionado, que evalúa la resonancia, el grado de empatía, la sensibilidad. Por ejemplo, ahí está en ver qué hace con la curva. La respeta, la reproduce, la multiplica, la bloquea, la anula con una recta. Lo exitoso acá sería respetar la curva más allá de qué lugar. Después eso es lo que hace al diagnóstico diferencial de cada protocolo. En este caso aparece un rostro triste, como desalentado. Generalmente este cuadro, cuando aparecen caras, porque a veces se pueden usar otros elementos, hacen pájaros en vuelo, hay varios tipos de cliché para este cuadro, pero las caras siempre dan cuenta de perturbaciones o preocupaciones respecto a autoestima, respecto a alguna situación particular del sujeto. Al mostrarnos acá cierta tristeza, nos da cuenta de que hay un estado actual de un cierto desaliento. Si lo relacionamos con el cuadro 8, por ejemplo, el cuadro 8 que nos da cuenta de la actitud social, vemos una pelota. Una pelota, piensen que es un objeto que pasa de un pie a otro, va de un lado al otro. Esto da cuenta de cierta ansiedad, pero también de estar como librado un poco al azar de las circunstancias. Es una figura cerrada, lo que me da cuenta de que hay una actitud más bien de personalidad, más bien de introversión. El cuadro 11, que es el que me da el comportamiento social, es una cara sonriente. De hecho, la persona dice que se trata de una cara feliz. Fíjense cómo contrasta lo triste y lo contento. Esto nos da cuenta de que más allá de la problemática que pueda estar pasando la persona, esta persona trata de ajustarse, de adaptarse al medio. También el hecho de que predominen las curvas da cuenta de más aptitudes de conciliación, lo cual, dado el puesto que estamos considerando, que es de ventas, es muy importante. La adaptación al medio, que es el cuadro 12, hace dos cubos. En este cuadro hay dos esperables. Por un lado, el dibujo adentro, el tipo de dibujo que se realice dentro del cuadro, si es que se dibuja, y el tipo y grado de proyección. Acá hay proyección hacia el ambiente, pero digamos que está como por separado, como disociados. Esto podemos decir que es una persona que bien se adapta formalmente, se adapta por etapas, entonces, ante situaciones nuevas o de cambios, por ahí va a necesitar un tiempo de ajuste. Pero hay condiciones de adaptabilidad, lo cual lo puedo hacer perfectamente. Llegando al final, el último cuadro que hemos seleccionado para evaluar relaciones interpersonales, vemos que aparece una flor. La flor vuelve a darnos cuenta también de deseos de conciliar. No está utilizado el estímulo de la parte central. La parte central nos da cuenta de la resolución de conflictos que tienen que ver con lo interpersonal. Vamos a relacionar con el cuadro 1, que es el primero de todos, y hace tres florcitas también. Esto da cuenta de que hay una actitud de conciliación. Pero, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que si bien hay un comportamiento adecuado, bastante flexible, aunque con prudencia, cierta distancia, la persona es capaz de autocontrolar sus estados afectivos, sin embargo, probablemente ante situaciones de hostilidad, o por ejemplo, un cliente difícil, o una situación agresiva que le venga de la fuera, digamos, va a tener alguna dificultad para ajustar, o para que esa presión o esa frustración no le afecte anímicamente. Pero, en términos generales, podríamos decir que hay un manejo adecuado de las relaciones interpersonales.